El cobijo que México brindó a los exiliados argentinos que tuvieron que escapar de la dictadura militar, gestó una interminable oleada de gratitud y afecto que fue ratificada en Argentina durante un acto conmemorativo por el 40 aniversario del golpe de estado. La Embajada de México en Argentina en el barrio de Belgrán fue el escenario para recordar que hace cuatro décadas a partir de una tragedia, los destinos de ambos países se entrelazaron por la hermandad. En 1976, cuando se impuso el régimen militar que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, México fue uno de los pocos países que abrieron las puertas de sus embajadas para proteger a militantes y a sus familias. El embajador de México en Argentina, Fernando Castro Trenti, destacó que al gobierno mexicano de esa época le importó proteger vidas y la libertad. Por eso se abrieron las puertas de esa casa. Fue un abrazo genuino de una patria que les ofreció una vida distinta y segura. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.